¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daicon y en esta ocasión les traigo la actualización de noticias sobre sus artistas favoritos. Les cuento que les estaré hablando sobre Duki, Paulo Londra, Kazoo. Ya saben que en los comentarios les dejo el minuto en el que hablo sobre cada uno. En primera sobre Duki les cuento que hace poco demostró que es una persona con verdadera humildad y les diré por qué. Recientemente Duki subió una fotografía a Instagram y un seguidor le comentó Sonás horrible amigo, nunca más vuelvo a pagar una entrada por voz. Este comentario fue referido al Buenos Aires Tra, pues por si muchos no saben, en esa ocasión a la persona que más criticaron por la voz en vivo fue a Duki. Muchos decían que su autotune estaba a reventar y por lo mismo no se podía ni entender lo que decían sus temas. Esa fue la razón por la que muchos se quejaron, pero a pesar de todo Duki le respondió con verdadera humildad. Mil disculpas rey, estoy tocando en vivo hace un año, todo en la vida se aprende. Si es por el festi del 23, mil disculpas. Se me rompió el in-air izquierdo y escuchaba el retorno de afuera y llegaba todo el sonido tarde. Cuando quieras te invito gratis a otro show. Pues yo creo que la respuesta de Duki lo dice todo y con esto una vez más nos demuestra que a pesar de tener un estilo musical muy gaster y una vida de calle, él tiene valores y los demuestra en su vida real. Duki no pierde la humildad. Ahora sobre Paulo les cuento que hace poco se realizó un evento de YouTube en Argentina, en el cual tocaron varios puntos relacionados a sus dos servicios que ofrecen como lo son YouTube Music y YouTube Premium. Pero no solo eso se nombró, ya que de igual manera se hizo mención a Paulo, el argentino más escuchado en todo el mundo, según cifras de Spotify. Así que lo que se mencionó fue que Paulo logró recibir más de 500 millones de reproducciones en sus últimos 12 meses. La verdad es que me alegra demasiado todo lo que está pasando en la vida de Paulo. Él es una buena persona y se merece esto y más. Ahora, les cuento que hace poco se nos dio a conocer que Kazoo junto a Facu Valve lograron ganar el premio a mejor videoclip de Trap en los premios Latin Videoclips con el video de Nave. Un dato curioso sobre esto es que Kazoo siempre estuvo al pendiente de la producción de todo el video. O sea, que no solo fue trabajo de Facu, sino también de Kazoo. Así que esto demuestra que la unión de dos mentes pueden lograr cosas increíbles. Ah, así que pues esto era lo que tenía que contarles, ya saben qué hacer. Y si no lo saben, aquí en la pantalla les está apareciendo. Y recuerden que venimos con todo.